Cumple un mes del asesinato del exregidor perredista Leobardo Magaña Aedo en Irapuato. El Procurador de Justicia del Estado, Carlos Samarripa, aseguró que están identificados los dos presuntos responsables. Sin embargo, aún falta una etapa para concluir esta investigación. Estas son las palabras que dijo al respecto el Procurador Carlos Samarripa. Estamos prácticamente en la etapa final de la investigación. Hemos podido dilucidar a través de las líneas de investigación algunos de los que participaron, los cuales evidentemente estamos en el proceso de identificación plena para efecto de hacer las solicitudes correspondientes al órgano jurisdiccional. Samarripa no dio muchos detalles. Existe una fuerte presión de la sociedad aeropuatense, de colegios, de profesionistas para que se esclarezca este crimen. Esto es lo que concluyó al respecto el Procurador Samarripa. Yo soy el primero que quisiera que la justicia se diera de un momento a otro. Sin embargo, implica un proceso de investigación que se ha hecho de una manera muy seria, muy profesional, como en todos los demás casos, que evidentemente, como en todos los demás casos, cada uno de ellos es distinto, implica diferentes cosas, implica distintas actividades. Y el trabajo de investigación no ha cesado en un solo momento desde que acontecieron los hechos. ¡Gracias!